Sábado 1 de diciembre, o sea, estamos ya a partir de mañana, digamos, a tres días, a cuatro días de que se cumpla el primer aniversario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana en su conferencia de prensa dijo que enumeró al menos cinco momentos difíciles que, según el presidente, ha vivido su gobierno y él personalmente. Vamos a escuchar el conteo del presidente de sus momentos complicados. Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Otro momento difícil fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve. Ahora, esta lamentable tragedia de la familia LeBarón, la pérdida de la vida de tres mujeres, seis niños, eso fue muy fuerte. Bueno, podría ser también lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales. Eso, en general, ahora, asignaturas pendientes en el plan, el problema de la inseguridad, de la violencia. Bueno, pues ahí están los cinco temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enumerado, que han sido los más complicados, la explosión en Tlahuelilpa, para repasarlos rápidamente, el asunto de los aranceles, la masacre de Bavispe, y este asunto del asilo político a Evo Morales, y claro, lo de Culiacán, que se refirió a esto como una miniguerra, ¿no? No habló de Coatzacoalcos, por ejemplo, ni de lo de Minatitlán, ni las agresiones a los militares. Bueno, podría ser mucho más larga la lista, ¿no? Pero finalmente es su lista, es lo que el presidente registra como lo más difícil que ha vivido. El presidente también reflexionó esta mañana sobre el tema de seguridad. Se refirió a la seguridad como a la asignatura no cumplida con su gobierno, pero también dijo que su gobierno asume que es responsable, pero no culpable. Así fue como lo analizó. Lo he dicho, se dejó crecer mucho el problema, fue equivocada la estrategia que se aplicó, fue un error, más que un error, un crimen, el haber declarado la guerra al narcotráfico. Y todavía estamos nosotros padeciendo de esa decisión equivocada de pegarle un garrotazo a lo tonto, a la vispera. Porque sí tenemos responsabilidad, desde luego. Somos responsables, pero no culpables. Responsables, pero no culpables, la primera vez que el presidente López Obrador se refiere al tema de esta manera. Gracias. 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 Gracias.